Hoy humanos, buen día, voy a estar chivando hoy aquí, como vais a ver, se veis ahí en los comentarios, si querían me gustó, si querían una bañera, chile la gente, pues no te la like, hoy se ha pasado una bañera, recoger para si refacer que quería una aquí, y su amiga Lila, dando una olla, y hago un día miña, sería cada, y hoy no nos por creíts vida, chivos, y no nos fácil, ahora, en un modo furtivo, activarse aquí, y su caca, caca, jota, 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 si increíble, liga el sino de las notificaciones, y su boteña para más, si llegan unos comentarios, y su caca, jota, 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 jota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continuando o próximo episódio ¡Gracias!